Hola, soy Gustavo Carrillo y quiero agradecer a todos mis amigos, familia, que me están viendo a través de este video y darle gracias de todo mi corazón por tanto soporte, por tanta fuerza que me dieron, sus oraciones, su apoyo para yo poder alcanzar este triunfo de mi graduación. Me estaré graduando el 15 de mayo del 2011 como administrador de empresas, con orientación en computación y sistemas. Para la gloria de Dios y gracias a mi familia y para ellos este honor, voy a graduarme con los altos honores de la Universidad de Albertus Magnus. Para mí es un gran privilegio poder haber venido a estudiar y poder obtener este triunfo. Como les digo, ustedes que me están viendo, ustedes son la razón por la que lo hice. Me esforcé. Sofía y Ana, quiero que cuando ustedes vean este video y estén grandes, sepan que a través de las dificultades que tuve para poder alcanzar este triunfo, lo hice para demostrarles que ustedes pueden hacerlo sin tener que pasar estos dolores de cabeza. Y todo aquel que me está escuchando este video, por favor, entiendan de que la vida es muy corta y a veces tomamos decisiones incorrectas, pero nunca es tarde para poder reparar los errores que cometimos en el pasado. Tal vez yo no estudié cuando era tiempo, pero lo hice ahora y vi la mano de Dios apoyándome y me bendijo dándome estos honores, los cuales quiero agradecerles a ustedes y quiero dárselos a ustedes por su apoyo y su incondicional oración. Gracias una vez más. Quiero que sepan de que todo lo que hice, lo hice para la gloria de Dios y quiero exaltar su nombre con este gran triunfo. Gracias a mi mamá y a mi papá, porque gracias a ellos yo estoy aquí y puedo dar este testimonio. Gracias a Nancy, mi esposa, quien me apoyó durante muchas largas horas de estudio, cuidando a mis niñas y apoyándome en la casa. Muchísimas gracias, Iglesia y Dios de Gracia, por sus oraciones. Familia, gracias por todo lo que hicieron por mí. Les dedico a este triunfo y muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias.